Lo primero que muchas gracias fue elegir mi trabajo y qué piensas que le podría faltar o en qué puedo mejorar. Contar una historia en cinco fotografías es muy difícil. Cuando el número de fotografías se reduce es mucho más difícil contar una buena historia. Tienes que buscar la forma de, en poco espacio, dar una historia compleja como esta. Y es mucho más fácil hacerlo con diez fotos, con quince o con veinte, porque incluso los errores quedan más diluidos. Hacerlo con cinco es muy difícil, pero es un esfuerzo que te permite sintetizar en cinco imágenes lo que quieres expresar. En un trabajo como este, lo que a mí me ha llamado la atención es que en cada imagen hay una especie de ojos distintos. Hay otras imágenes que están más planas, que son más reiterativas. El fotógrafo ha hecho cinco fotos iguales y que luego no ha seleccionado bien. En cambio, has intentado mostrar una historia de una manera en la que cada fotografía tenga su propia dinámica, que funcione como en solitario. Sin saber qué tres trabajos tenía que elegir. Cuando he entrado a ver la fotografía, es la historia que más me ha sorprendido. De todo lo que había. No tenía ni idea si la había hecho a alguien de cuarto, de tercero, de primero, de segundo. De hecho, me he enterado cuando te he leído tu nombre. Pero yo creo que tienes que seguir por esta línea y seguir trabajando de esta manera. Muchas gracias.